Bien, ahora voy a buscar otra imagen, la descargo, la renombro, la guardo, la abro en el editor, con la herramienta de selección rectangular, la selecciono, la copio y la pego en el documento de la composición. Con la herramienta de transformación libre, la voy a cambiar de tamaño y voy a ubicarla en la posición que yo deseo. Una vez que lo ubico, repito el paso. Cambio el orden de las capas, ahora voy a arreglar esa parte donde me faltan escamas, selecciono el lazo, copio y pego, renombro esa capa, la ubico en la zona que quiero cubrir. Con la herramienta de transformación libre la estoy ubicando a mi gusto. Cambiándola de tamaño y de posición. Ahora con la herramienta de extorsión libre, la voy a deformar un poco hasta darle la sensación de que forma parte de una sola pieza. Voy a borrar, cambio la intensidad, la transparencia de la herramienta de borrador, para que borre de forma transparente. Así le doy forma a la parte que estoy moldeando, por así decirlo. Bueno, ahora tendré que borrar las capas que había yo agregado, porque voy a acoplar todos los elementos de una sola imagen. Me dirijo al documento donde tengo la imagen del agua, ya está seleccionada, la copio y la pego. La transformo con la herramienta de transformación libre, que es control T. Ahora con la herramienta de selección de varita mágica, selecciono la capa de abajo, invierto la selección y corto con suprimir. Deselecciono y transformo o modifico la capa de atrás, que es el agua. Para ser correcto, esta capa no está detrás, está sobre. Con la herramienta de deformación libre o distorsión libre, le doy el aspecto de fondo marino. Aplico los cambios. Voy a repetir la operación para dar el aspecto de lo que sería la superficie. Sin hacer el recorte, claro. Esto con la herramienta de deformación libre. Bueno, ahora voy a seleccionar la sirena para hacer una copia de esa capa. Tengo que estar seleccionando precisamente la capa que quiero copiar. Aquí sucedió esto porque estaba seleccionando una capa que no era. Vuelvo a seleccionar, copio y pego. Mediante crear una nueva capa, creo una nueva capa y la pinto de color verde con la herramienta de bote de pintura. Renombrar las capas me va a ayudar a no confundirme a la hora de estar manejándolas. Voy a perfeccionar el contorno de la sirena. El caso es que elimine yo toda la parte que no deseo que esté ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! T SAT En la parte de abajo de la lista de capas puedo modificar la transparencia de la capa. Los recomodo para obtener el efecto que yo deseo. Creo una nueva capa a la cual voy a pintar de negro, lo rendo en las capas y aplico transparencias, según el efecto que yo quiera. Podemos ver que ya se dibuja una sombra o algo como una sombra en el fondo del mar. Lo que será el mar. Ajusto un poco esa capa para darle perspectiva. Igual la superficie. Voy a experimentar con algunos filtros para darle un efecto de una toma acuática y hacer lo que luzca más natural. Con el efecto, con el filtro ruido es que obtengo una mejor imitación de movimiento de agua. Ahora con inflar o echar y la herramienta reducir me va a dar un aspecto de ondas sobre la capa verde. Voy a hacer un poco más transparente con la herramienta borrador. En algunas zonas. Estoy renomando la capa. Ahora comienzo a difuminar el horizonte de la superficie para dar una sensación de lejanía. Lo mismo hago con el fondo. Para dar una sensación de tercera dimensión o de profundidad al fondo marino. La intensidad de luz la voy a manejar con la transparencia. Y posteriormente voy a aplicar un filtro de viñeta. Para oscurecer las esquinas de la composición. Cambio las tonalidades en cada capa. Aplico el mismo filtro. A fin de acentuar ese efecto. Podemos ver como ya se sombrearon las esquinas. Ahora con la herramienta de borrar. Voy a dar algunas luces. En el cuerpo de la sirena. Borrando algunas partes de la capa verde. Para crear zonas luminosas en el cuerpo de la sirena. Utilizando el menú de estilos de capa. Puedo agregar efectos a un elemento deseado. Son sombra, brillo, bisel. Y modificar cada uno de estos. A través de las barras deslizadoras. O del círculo. En este caso me cambia la dirección de la sombra. Por ahora voy a prescindir de este efecto. Lo que voy a hacer va a ser agregar una capa nueva. A la cual voy a colorear de azul. Un tono azul marino. Y posteriormente voy a aplicar una transparencia. Para matizar. Las luces de esta composición. Muevo la transparencia. Lo hago más intensa o menos intensa. Con la herramienta reducir. Aplico unos pequeños toques a la capa verde. Ya casi para finalizar voy a aplicar un filtro. A la cola de la sirena. La selecciono con la herramienta selección de lazo. Y aplico el filtro pasteles. Lo pongo de modo invertido. Intensidad 2. Y eso me agrada. Lo voy a dejar como efecto. Voy a agregar una capa más de lo que es el agua. Para acentuar la sensación de profundidad. En la composición. Con la herramienta reducir. Aplico unos toques en la cola del personaje. Igual en la sombra. Para darle efectos de ondas. Podemos agregar más elementos. A la composición. Como nuestra imaginación nos lo permita. A modo de quedar plenamente satisfechos. Tenergico. Tenergico. Gracias por ver el video.